Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Hola a todos Sus peores enemigos Todos compiten en un combate legendario Perdón, ¿interrumpo algo? Sí, podría funcionar No eres nada El mal siempre encontrará un maestro, ¿no crees? ¡No te acerques a ellos! ¡Grito! El canalla solo fue eliminado de la competencia Identificando objetivo Eres más máquina que humano Nunca he sido muy ostentoso La Capitán Phasma perdió Objetivo identificado Estupendo Más caras son más Permanezcan atentos a sus alrededores Lord Vader cayó ¿Qué esperas? No me percaté de que venían en color plata Objetivo detectado Que se Utahra No me percaté de que venían en color Ojo Es del GENTLE Me percatовые Tenerología El Imperador Pálpate Puede adoptado Blanco marcado Yo detendré a Vayden Porque me siento que algún día me matarás Más ¿Ahora? ¿Sacaste ese tema ahora? Incluso la paciencia de un jefe tiene una guerra Más fíjate en mis manos No sabes por qué te lo haré Te reclamo ¿Sabes? No puedes eliminarlo Kylo Ren se topó con alguien de su calibre Les ponderás por tus crímenes ¡No ponderás! ¡Quítemelo de encima! Objetivo identificado El lado oscuro no puede protegerte para siempre Esto acaba ahora El lado oscuro no te controla El maestro me controla a ti y a los lados Otro asesino a suerte Típico Si pensar que una vez no hubiera ¿Sabes? Cualquier otro conde ya me había dado la mano y se había vendido Tu ingenio no es tan bueno como crees Maldito Los Sith buscarán venganza Tienes agallas al venir aquí después Tienes que pararte Pensar en las cosas Objetivo localizado ¡Lando! ¡Lando! Limpien esto y sigan adelante No vuelves Blanco marcado Identificando objetivo Objetivo reconocido ¡Lleva a los hombres! ¡Lleva a los hombres! ¡Lleva a los hombres! ¿Qué? Te rindes fácilmente Objetivo localizado. ¡Es una ofensa para todo lo que los llena y representan! ¡No lo subestimen! Informen al Emperador Reiner Fagasur. ¡Blanco marcado! ¡Blanco marcado!